¿Qué pasa gente? Aquí estamos viendo el trailer de Dragon Ball Super, la película nueva de Dragon Ball Super Hero. Estamos viendo aquí como los villanos están tramando algo. Más bien son la... y aquí parece... y ellos quieren como venganza de Goku y Vegeta. Entonces ellos... esto parece la patrulla roja que quiere como vengarse de Goku y de lo malo que lo pasaron cuando era... Pequeño, ¿no? Y más bien parece... sí, que es como una venganza de la patrulla roja. Y como vemos a número 1 y número 2 y vemos a Pan entrenando con Picoro. Y parece que el número 1 y número 2 fueran androides que quieren vengarse. Que la patrulla roja quiere vengarse. Y como vemos supuestamente... y como vemos esos androides serían muy poderosos para que le hagan frente a Goku y a Vegeta y a Majin Buu. Y a todos los guerreros pues... o simplemente se traten de... Bueno, sí, son... son androides que quieren acabar con Goku, Vegeta y... y... y Buu. Pero yo supongo que después de esto, después de que tengan una pelea, supongo que va a surgir un enemigo más poderoso todavía. Que quiera derrotarlos a todos. Pero el número 2 y el número 1 como que fueran gemelos. O sea, como que la patrulla roja volvió a ser robots prácticamente idénticos. Gemelos como... como androides 18 y... 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 19... 17. Y pues nada... y la calidad de la película parece ser en 3D... y... muy buena calidad. Y como vemos ahí... ahí están... dos cápsulas... y los objetivos en medio. Y sí, son androides, supongo. Y nos vemos. ¡Gracias!